La escóbula de la brújula, Podium Podcast. Creo que todos conocemos esa expresión que dice sonar la flauta por casualidad. Pues eso tiene un origen. Tomás Luis de Iriarte, que escribió esta letrilla a la que le ponemos música ahora. Esta fabulilla, salgo bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta en el aire se hubo de colar y sonó la flauta, por casualidad. O dijo el borrico que bien se tocar y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte borrico sabrá que una vez aciertan, por casualidad.